hola amigos de tick tock bienvenidos a este otro nuevo vídeo como pueden ver pues miren acabamos de terminar lo que fueron estas tres cúpulas en moldura las acabamos de determinar que están todos los cortes que se llevaron pues como pueden ver miren se marca la circunferencia este de una cúpula a otra tenemos 37 pulgadas en el espacio del medio le dejamos 6 pulgadas con un espacio de una pulgada tres cuartos de división en cada tablita son tablas de 3 cuartos de pulgada y en la parte del lado izquierdo y el lado derecho pues vienen siendo tres molduras a la misma figura una alta una mediana una corta ese es el patrón que se lleva todas las molduras son altas largas y cortas en tres medidas alta mediana y larga y van pues sincronizadas una después de otra una después de otra son tablas con medidas de empezamos con 26 y luego con 18 un cuarto 22 con un 16 22 con un cuarto 28 tres cuartos 33 y esta viene siendo 35 sacando esta medida de la circunferencia del centro hacia el lado derecho todas las medidas de toda la cúpula vienen siendo el mismo patrón eso así es como nos quedó la moldura ya ya puesta y estos son por los cortes que se llevaron 33 3 cuartos con un 16 33 3 con un 16 estas fueron las medidas que se llevaron para lo que fue pues el diseño de las tres cúpulas acá por la otra parte también tenemos pues la cúpula ya vamos a empezar también a forrarla como pueden ver pues miren la estamos forrando con un cartoncito que es el que va a llevar de cuerpo para que podamos poner el chirro en lo que es la circunferencia de nuestra cúpula fantasma este es este una medida de cinco pies circular aquí ya cerramos por dentro ya estamos cerrando por fuera y ya vamos a empezar a chirroquear somos reparaciones campos estamos en el área de laredo texas trabajo de construcción 100 por ciento garantizado hacemos construcción en general electricidad plomería carpintería agregaciones adiciones remodelaciones hacemos reparaciones de cortos eléctricos reparamos fugas de agua todo lo que es construcción en general suscríbanse síganos y después les mostraremos el resultado gracias y hasta luego